Mi nombre es Bernardo Vega y soy presidente de la Fundación ADEMI. Lo motivó la esencia misma de la Fundación ADEMI. En el campo específico de la beca que damos a INTEC, y yo estoy cercano a INTEC porque durante ocho años presidí la Junta de Regentes, de esa institución, pues nosotros estamos dando becas en el campo de las ingenierías porque una persona que estudia las ingenierías termina siendo un gran promotor de proyectos industriales o administrando proyectos industriales, que fortalece el sector donde nos interesa. Nos sentimos muy bien porque sabemos que estamos haciendo una donación y en el fondo es una inversión, porque lo que más puede promover el crecimiento de nuestra economía y mejorar la muy injusta distribución del ingreso, es mejorías en la educación. En la medida que nosotros aportamos recursos para que jóvenes, sobre todo del interior del país, que no tienen recursos para poder venir a vivir en la capital y entrar a una universidad y pagar los gastos de la universidad, pues en la medida que damos dinero para eso, estamos ampliando la base de campos de ingeniería que son básicos para el desarrollo del país. ¿Cómo mejorar la calidad de la educación en el país? Dando becas en las áreas prioritarias. Y creo que todo banco o otra institución grande debe de hacerlo, y ojalá que lo hagan. ¡Gracias!